Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Regens 2 Estamos en el mes de diciembre, a punto de acabar el año, a punto de entrar en el mercado de invierno Y chicos, hay cosas que hacer, ¿no? Hay cositas que hacer Lo primero, mira, no vamos a perder aquí el tiempo Lo primero que vamos a hacer es subir a los jugadores del filial que no nos sirven, ¿vale? Vamos a coger y vamos a subirlos ya, porque ya los he estado yo viendo Les he puesto sus planes de desarrollo y todas las historias Y hay que verlos Oye, chicos, Luis Jackson, de segundo delantero a este jugador lo pasamos a defensa central Tiene de 83 a 94 de media y el único pero es que tiene 15 años Pero este tío, en cuanto tenga 16, está en el primer equipo, ¿eh? Vamos, sin dudarlo Bueno, margen de ese 16 años por aquí, Renato Castro, para venderlo Noah Bodin, 57 de media, 17 años también, para venderlo Edgar Morvan, 37 de media 37 de media, también para venderlo Y ya está Son esos tres Esos tres, chicos, subimos al primer equipo Los tres en venta Los tres para que salgan ahora mismo del equipo Los tres para que se vayan ahora mismo, en este momento Bueno, espérate, igual es de 57 de media Igual ese puede ser bueno, ¿eh? Espérate, porque creo que ese... Sí, 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 espérate Espérate, que es que mis 100 campeones son de 58 Atom también 58 Pero Morris tiene 55, ¿no? Espérate, pues este de 57 va a ser... Tiene nivel de ser suplente al menos Sí, tiene nivel de ser suplente al menos Bodin Bodin, que puede ser MCO también Ojo, igual este jugador no tiene mala pinta, ¿no? Igual este no tiene mala pinta Pero... Bueno, a ver, en cuanto a potencial, sí En cuanto a potencial, sí Vale, pues vamos a hacerlo Tal que así Morvan Fuera Bodin en principio se queda Redentocastro lo ponemos transferible Y ahora El otro, el otro que me sobra es Morris Morris, 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 Morris A ver dónde está Morris A ver dónde está Morris Aquí Aida Morris Añadimos transferibles Chicos, no sé si hoy va a ser día de renovaciones Bueno, hoy va a ser día de... De fumarnos el mes de diciembre No sé si voy a llegar a Mercado de Inverno Si no llego, me voy a quedar muy cerca Y en el siguiente episodio o en este Cuando sea, vamos a renovar bastantes jugadores La idea es a todos los que le quedan 7 meses de contrato Y no me interesen, que vienen a ser la mayoría Los vamos a intentar renovar al menos un año Les voy a poner cláusula Y la idea es que salgan Esa es la idea A ver si conseguimos llevarlo a cabo Declanfisher Vale, me habla sobre... Sí, gracias por darme un puesto en el primer equipo Vale, este jugador que lo subimos en el anterior episodio Y viene para ser ya Titular Viene ya para ser titular Porque tenía buen potencial Todavía no tiene 60 de media No sabemos el exacto Pero ya en el final vimos que Que tenía muy buena pinta este jugador Hay partida contra el Newport County Tercer clasificado en este momento Pero no es de los equipos top No es de los equipos a los que nos íbamos a... A los que nos íbamos a... A la primera vuelta Pero si nos enfrentaremos en la segunda Probablemente porque está arriba Está muy arriba Equipo suficiente para seguir el ritmo No lo sé, tío Estamos cuartos clasificados Los tres primeros haciendo en directo Del cuarto al séptimo juegan playoff De momento, al menos parece que podemos jugar el playoff Parece Vale, queda todavía mucho Pero parece Por cómo está yendo la temporada Que vamos a poder jugar el playoff Hombre Ascender en la primera temporada sería un éxito Sería un éxito Absoluto Pero Con calma Vamos con calma Ahora mismo somos cuartos A ver cómo acabamos la primera vuelta Que quedan cuatro partidos Y por ejemplo al octavo Pues le saco cuatro puntos No es una grandísima distancia Está ahí El cuarto está ahí Bueno, chicos Todos bien físicamente Partido contra el Newport County Ahora mismo De los primeros clasificados de la liga Y en simulación rápida Vamos a intentar conseguir esa victoria A ver, a ver, a ver Como visitante Ese empate Vale, te firmo el empate Sí, viendo cómo ha sido el partido Te firmo el empate Ha marcado McBride Nuestro delantero Nuestro killer Vale Te firmo el empate Te firmo el empate Sí Sí Bueno, tercer clasificado en el Newport County Empatamos No está mal No está mal Lo seguimos teniendo A un punto de distancia Y eso es positivo Sin duda Por aquí Jeffrey 110 110 Se lo quiere llevar el Longford Town Vale, porque Jeffrey Ya rechazó el equipo este De ahí abajo Rechazó Rechazó llevárselo Pues ahora sí se lo quiere llevar Por esos 110 que yo pedía Bien, es una buena venta Avanzamos Y tenemos partido contra el Diría que es el Bristol City Puede ser Me estoy tirando triple Pero diría que sí Que es el Bristol City Me suena Ah, ¿qué ha pasado aquí? Hidalgo Vale, no quieren pagar por Hidalgo Ya llegará alguien que pague Tranquilos Ya llegará alguien que pague Y este, si no me equivoco Es el Bristol City No, pues no es el Bristol City Me lo he inventado Es el Bradford City Uy, casi, eh Casi, eh Casi doy, eh Casi doy ahí En la viana Casi Casi entra Pero no, no ha entrado Eh, bueno, da igual Bradford City Bristol City Bueno, lo que sea Hay una semana Hasta el siguiente partido Contra el Harrowate Eh, Harrowate Town Me parece que es A ver He visto algún jugador Así cansado Echemos un ojo Sobre todo, claro Fischer Que es lo que vamos a subir Al primer equipo Está ganando Está ganando la soltura Y tal Y está cansado Vale, vamos a quitarlo solo a él Entre esos también Joda Mills Y... Vamos a por la victoria, chicos Bradford City Regents 2 En simulación rápida Y esta gente van de los últimos Van vigésimos En la posición Número 20 de la liga ¡Vamos! Vamos ahí con ese gol de Arnold Claro que sí, tío Arnold parece que no Pero va dejando golitos, eh Lleva ya varios goles, eh Arnold, eh Está entre los máximos goleadores del equipo Eh, siendo el delantero suplente, eh No está nada mal No está nada mal, Arnold No está nada mal Por aquí información Hubar, organizador Eh, ha vuelto a subir de media Hubar Ah, pues mira, me alegro Sí Mira, que siga subiendo Ojo, ojo Que ya parece que sí ha llegado Al máximo de su potencial, eh Porque ya 64 semanas Para subir de media Esto es más de un año El año tiene 52 semanas Y este tío Necesita 64 Para subir de media Este tío está al máximo De su potencial Eh, vale Hubar Hubar va a llegar No va a llegar lejos A no ser que de repente Rompa potencial y tal Este jugador no va a llegar a nada Lamentablemente Lamentablemente Y por aquí tenemos a David Williams 41 de media Pasa extremo 48 Bueno, pega una subida buena Pero tampoco te creas que No nos soluciona absolutamente nada Este tío con 48 de media ¿Está transferible? Debería Y si no lo está Lo voy a poner A ver, hemos dicho que tiene 48 de media David Williams Sí, efectivamente está ya transferible Bueno ¿El cambio de posición le viene bien? Sí, supongo que le viene bien Pero Pero nosotros no nos viene bien este jugador Que se vaya por ahí a A disfrutar en otro equipo El Rienzos no se deja sorprender por el Bradford Oye, estamos haciendo una gran temporada Tened en cuenta que nuestro objetivo era No acabar en los últimos puestos de la clasificación Y estamos ahora mismo en cuartos Eh, algo estamos haciendo bien, eh Algo estamos haciendo bien Cuando estamos tan arriba Riesgo de perder 14 jugadores Vale, esto Uy, esto hay que pararse Esto hay que pararse a mirarlo, eh Hasta que no entremos en enero No voy a hacerlo Pero esto hay que pararse a mirarlo Claramente Claramente porque son 14 jugadores Y a ver Si a estos jugadores los podemos renovar No los voy a renovar 5 años Pero sí los voy a renovar 1 año Con cláusulas Para intentar venderlos Esa es la idea con estos jugadores, vale Renovarlos 1 año Con cláusulas para venderlos Que en 1 año no se han ido Pues entonces ya ahí no se renueva más Y que se vayan libres Además, creo que vamos a poder renovarlos Sin tener que subirles el sueldo Entonces, si yo renovo a un jugador Sin subirle el sueldo A mí el único gasto que me está haciendo Es la prima de contrato Que con estos jugadores no va a ser muy alta Creo que sale rentable Arriesgar esa prima de contrato A cambio de intentar vender al jugador Y que no se vaya libre Creo que sale rentable Creo que va a salir rentable Bueno, Mils entra de nuevo por Fischer Que sigue ahí con su soltura y tal Y allá que vamos Conor White de Stradion Contra el Harroway Town Chicos, vamos a ver si sigamos este partido ¿No? Siguración rápida Y en casa Chicos No, no, no ¿Por qué ganamos dos partidos difíciles? Y perdemos los fáciles De verdad Siempre pasa lo mismo ¿Qué pasa en esta liga? Por favor Perdemos contra el Harroway Town Que estaba... Estaba abajo Estaba abajo Estaba abajo Derrota de mierda Es una derrota de mierda No lo podemos aquí negar Estamos en quinta posición El Bristol Rovers A un puntito El Newport County A un puntito Igual sale un punto por detrás Sweet and Dawn Tres por detrás Bueno Estamos ahí Estamos ahí Una derrota que no es buena Nunca una derrota es buena Pero... Pero bueno Estamos... Seguimos ahí vivos Muy vivos Muy vivos Hemos vendido a Jeffery Vale El único que vendemos Vale De momento no hemos recibido más ofertas 110.000 Jeffery Otro jugador que saldrá Otro jugador que no nos interesa Y que saldrá Y ahora partido contra el Bristol Rovers Vale El Bristol Rovers está dentro de esos equipos A priori Eran de los mejores Y este sí está demostrando Que es de los mejores Porque está tercero Oye Fischer ¿Qué tío? ¿Cuándo vas a conseguir la soltura? Hijo 85 Todavía tiene que subir un poquito más Yo creo que ya para el próximo partido estará bien Yo creo que sí Que para el próximo partido estará ya bien Vale Pues este partido Disimulación visual Chicos Contra el Bristol Rovers Uno de los mejores equipos de la liga A priori Bueno A priori Y a posteriori Porque también estamos viendo que está tercero Si ganamos Lo pasamos a la clasificación Si no Pues Nos alejaremos un poquito más Evidentemente Vale Pues chicos Esto es lo mejor que tenemos Este es nuestro equipo Nuestro equipo Esto es lo mejor que tenemos a día de hoy Y con esto Vamos a intentar ganar el partido Al Bristol Rovers En esta Fuerte división Joder 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 Ya no estamos en ese punto de competir contra los mejores de esta liga Estamos en el punto de conseguir un ascenso No me parecería una locura conseguir el ascenso Creo que es algo que se puede conseguir A pesar de no ser ahora mismo de los mejores Me parece que se puede conseguir Sobre todo viendo los resultados que hemos ido teniendo El Colchester estaba aquí comprobando No, el Colchester no es de los mejores de la liga Pero si es un equipo al que me gustaría ganar el partido Oye, sí me gustaría ganar el Colchester A ver si es posible Fischer parece que ya es disponible Fischer parece que ya es disponible Miller Miller parece que no Miller parece que está así un poquito cansado Vamos a poner a Edwards Podría poner a Baldwin, pero es que al final Ponía a Baldwin, ponía a Edwards Que son malísimos todos Que pasa Que pasa que Edwards sea diestro y uno zurdo Si da igual Si son malísimos igual Por lo menos Edwards es un poquito mejor Dentro de lo malos que son Partido contra el Colchester United chicos Simulación rápida Último partido del año por cierto Y Bien victoria, nos viene bien Nos viene bien para subir un poquito la moral Nos viene bien Y sobre todo para no despegarnos Demasiado de esa parte alta de la clasificación Ha marcado Clark 1-0 3 puntos Victoria Y aquí acaba el año Aquí acaba el año ¿Qué vamos a hacer ahora? Repaso De las estadísticas de nuestros jugadores Vamos a hacerlo Ahora que estamos a mitad de temporada Como siempre Yo siempre hago esto Ya lo sabéis Registro estadísticas ¿Por qué? Porque oye Pues igual hay alguien que se va a ir en este mercado de invierno Y oye Pues está bien Tomarle así un poquito las estadísticas Y las cositas Por ejemplo Fallon Fallon ha empezado siendo un titular En cuanto ha aparecido un portero Que tiene un potencial decente Como es Coen Pues Fallon desaparece de la titularidad Pero bueno Fallon ha jugado esto ¿Eh? Fallon ha jugado esto Y se lo tenemos en cuenta también al Calidu Boyer Por supuesto Y nada Pues esto Pues vamos a seguir pasando un poquito Por encima Mira Coche ha jugado 13 partidos El tercer central Ha jugado Ha jugado unos cuantos Jackson ha marcado un gol El central Rogers también Uno de los que Tiene Buena pinta Haton Lleva un gol y una asistencia Bueno Creo que Haton puede aportar más Creo que Haton hay que pedirle un poquito más Pero jugar Mira 5-3 No está nada mal Clark lleva 3-8 Está jugando a media punta ¿Qué más? Sejata el egipcio Todavía no ha dejado nada Sejata esperaba más Esperaba más Tío Esperaba más McMahon lleva 7 goles Arriba es el que está siendo decisivo Junto a McBride Arnold lleva 6 goles Nuestro delantero suplente Nada mal Y McBride aquí Pues está siendo el mejor Sin duda No el delantero centro Lleva 15 goles Generados Pues eso es Un poco Estadísticas de esta primera parte de la temporada Hay muchos jugadores de aquí Que van a salir Algunos que ya están cerrados Y otros que van a salir Al mercado de invierno Que si no están cerrados todavía Lo vamos a intentar cerrar De aquí a poco tiempo Mira por este Hidalgo 120 Antes pedía 110 Pero como el jugador ha subido de media Ahora me dice que pedía 120 Y voy a pedir 120 El jugador está valorado en 110 Un poquito más Un poquito más tío Un poquito más Un poquito más que lo paguen Y se lo llevan Y con esto Estas estadísticas Visto no sé qué Entramos al día 1 De enero ¿Hemos terminado la primera vuelta? Sí Hemos terminado la primera vuelta Sí, 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 sí Pues chicos Terminada la primera vuelta De hecho La hemos terminado Hace una jornada Esta última jornada Ha sobrado Sí Esta última jornada Ha sobrado Vámonos a la clasificación Para ver cómo ha terminado esto ¿Y qué equipos son los que están en el top? Lidera el Mansfield Seguido del Alltham Athletic Ya sacan 6 puntos al tercero Y sacan 10 puntos a mí Que soy el cuarto Bueno, el Mansfield saca 11 El Alltham saca 10 Y el Bristol Roberts me saca 4 puntos Alltham y Mansfield Tienen toda la pinta de ascender directo Porque me sacan ya a mí 10 puntos Es complicado Muy complicado que yo remonte a esa distancia Que yo o cualquiera de los que viene detrás Y después más arriba Pues está el Bristol tercero Newport, el County quinto Se ha intentado un sexto Wallsall séptimo El Salford está por ahí en octava posición Y eso es un poco lo que nos separa la clasificación Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo que ya he dicho Vale, ahora para la segunda vuelta Vamos a jugar contra los equipos Que están más arriba de la clasificación En este momento En el momento de llegar a la mitad de la temporada Es decir, el Mansfield El Alltham Ni lo cuento Porque ya era nuestro rival Ahí vamos a jugar contra ellos Se suma el Newport County El Swindon Town Bueno, el Swindon Town ya era El Bristol también era Y se suma el Wallsall Es decir Son 5 equipos A los que nos vamos a enfrentar en la segunda vuelta Nos vamos a enfrentar en la segunda vuelta ¿Vale? Para que entendáis Al Mansfield, que es primero Bueno, de los 7 primeros Al Mansfield Alltham Bristol Newport Swindon Igual sala Estos 6 No nos podemos enfrentar a nosotros mismos Y además nos enfrentaremos al Salford ¿Vale? Además nos enfrentaremos al Salford Pues eso sería Chicos, eso sería Entonces Dejaríamos de enfrentarnos Por ejemplo Contra el Port Vale El Northampton Y el Trammer Rovers ¿Vale? Son los 3 equipos A los que no nos enfrentaremos en visual En la segunda vuelta Vale, todo esto dicho Todo esto explicado ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, hemos entrado en el mercado de invierno Vamos a ver cositas Vale, varios jugadores han dejado el club 4 Para ser exactos Informe sobre el filial A ver Tienen todos 15 años Así que de momento poca cosa Pero ojo Jackson Que ha subido su potencial mínimo de 87-94 Este tío tiene una pinta increíble Este tío Va a ser Central Central para mucho tiempo Va a ser central para mucho tiempo Vale, tiene muy buena pinta Tiene muy muy buena pinta Ya hemos entrado en el mercado de invierno ¿Vamos a hacer este partido contra el Exeter? Sí Vamos a ver este partido contra el Exeter Y ya después de este partido Vemos un poquito Tema renovaciones y tal Sí Creo que sí Creo que sí La rueda de prensa no es porque Vuestras últimas actuaciones anuncian que conseguiréis escapar del final de la tabla Hombre Vuestras últimas actuaciones no La primera vuelta completa, ¿no? Somos cuartos, joder Después de la justa de victoria ¿Crees que podréis marcar más goles hoy? Pues no lo sé Puede ser que marquemos más goles No somos un equipo de golear mucho, eh El partido acabó en empate a uno En la primera vuelta acabamos empate a uno contra ellos Contra el Exeter City Pues quizás esta vez ganamos Quizás esta vez ganamos Somos un poquito mejores He visto que el equipo llega cansado Eso no me gusta Pero, hombre El equipo ha ido evolucionando Uff Uff Vale, el equipo ha ido evolucionando Pero esta gente está cansadísima Vale, voy a mantener a los que están por encima de 85 Vamos a poner ahí el límite Los que están por encima de 85 de resistencia Los voy a mantener Eh... Uff Madre mía Vienen cansaditos, eh Vienen cansaditos Acaban de jugar, tío Acaban de jugar Son jugadores muy jóvenes Con poca resistencia Eh... No es fácil Se mantienen pocos titulares, eh No nos vamos a engañar Se mantienen pocos titulares ¿Dará para ganar? Yo creo que puede dar para ganar al Exeter City, tío Vamos a verlo En el Conor White Stadium, en casa Primer partido del año Primer partido del año Y nos hacemos un Real Madrid Primer partido del año Marca Fischer No sé si es su primer gol Creo que sí Pero perdemos 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 Eh... Nos hacemos un Real Madrid, ¿no? Eh... Para empezar el año así, dormiditos ¿Eh? Jugadores pensando en la fiesta Y no en lo que tienen que pensar Ah... En fin No vamos al día Y tenemos informe de los jugadores de juveniles Vamos a ver eso, eh Eso es importante Eh... Yo nunca he sido los que quedan problemas Pero, si le digo la verdad Me siento un poco ninguneado Se me está acabando el contrato Y parece que a usted le da igual No me sirve ningún interés Para hablar de mi futuro Reyes 2 Y me estoy cansando de esperar Que algo se mueva Pero, hijo Si ya te lo he dicho Si estás transferible, tío Ahora vamos a hablar con este Porque, claro Estas cosas hacen que de repente Empiece a bajar la valoración de manager Porque sí Ahora vemos eso Informe de ojeador de juveniles Vamos a verlo Eh... Vamos a ver Nada Todos fichados Todos fichados Y los intentaremos vender Son bastante malos, eh Por cierto Y aquí Malo Y... Este sí tiene buena pinta Leonardo Andrade Este sí tiene buena pinta El otro no Pero de los 5 que he fichado Uno tiene buena pinta Ese es el resumen Eh... Mira Un millón, eh Estamos consiguiendo dinero, eh Estamos consiguiendo dinero Ya estamos en beneficios Y más beneficios que vendrán Si conseguimos vender Al resto de jugadores Vale Todos los que han llegado ahora Son de 15 años Ya yo miraré El tema de cambio de posición Y... Y todas esas historias Leonardo Andrade Tiene buena pinta Tiene buena pinta El único junto con Jackson Que ya estaban aquí en el filial Eh... ¿Qué más? Voy a mirar Sí, contratos ¡Eh! Delantero húngaro Cornel Zabo Jugador generado Jugador generado Es el único, ¿no? No me suena a haber visto A ninguno más, eh Es el único Creo que he visto hasta el momento Aquí no hay ninguno más Aquí no hay ninguno más En este de calidad de titular El de clase mundial Casi que podría quitarlo ¿Y aquí en este prometedor Hay algo? No lo sé Pero este jugador A ver Está libre Está libre Este jugador está para ficharlo Probablemente Tenga la media que tenga Si viene libre Y después consigo venderlo Le voy a sacar beneficio Si viene y es mejor que lo que tengo Pues entonces Será un jugador importante La plantilla Es un jugador Para fichar Ahora mismo, sí Es que es un jugador Para no pensárselo mucho Para coger y decir Venga, hay que ficharlo Vamos a ficharlo Vamos a ficharlo Porque Tiene buena pinta Centro de traspasos A ver Cornell Estrabo Contactamos para fichar No sé cuánto tiene que cobrar Igual es malísimo No lo sé Igual es malísimo Importante Rol importante Cuando está pidiendo rol importante Malo no debe ser Cinco años Mucho tiempo, ¿no? A ver si lo vamos a tener aquí Chupando del bote Tres No Vamos a dejarlo a los cinco Vamos a dejarlo a los cinco Este tío viene muy confiado Vamos a dejarlo a los cinco ¿Cuánto me he dejado poner de cláusula? ¿Un millón de cláusula? Este tío tiene buena pinta No sé quién es Pero este tío tiene buena pinta Si me deja poner un millón de cláusula Un millón de cláusula no es poco No es poco, ¿eh? Para este tipo de jugadores no es poco Y el sueldo Me pide poquísimo sueldo Una prima por quince goles Sueldo de quinientos euros, ¿eh? Voy a afirmarlo No sé si es bueno No sé si es malo este tío Pero Un millón de cláusula No es poco, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Qué media tienes? ¿Podrá ser importante en mi equipo? 59 de media En cuanto a media tiene más que Que Arnold, por ejemplo ¿Puede ser este jugador? ¿Puede tener buen potencial? Podría tenerlo Podría tenerlo Estamos a la espera de que suba 60 de media En 60 de media ya sabéis que es cuando ya Se ve cuál es el potencial del jugador Vamos a verlo Vamos a verlo Oye, eh Me ha dejado ponerle un millón de cláusula ¿Qué valor tiene? 425.000 de valor 425.000 de valor No está nada mal Es de los que más valor tiene de la plantilla Es de los que más valor tiene de la plantilla Vale Vale, 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 vale De momento Yo creo que Joder, el serio ha perdido valor Ha perdido un 11% de valor Qué ganas de tocar los huevos esta gente Qué ganas de tocar los huevos Ha perdido un 11% de valor Bueno, se va a quedar así Se va a quedar así Porque mira Si tiene que subir, subirá Y si no, pues no subirá De momento lo dejamos por ahí Vale, de momento lo dejamos por ahí Y chicos Yo creo que voy a hacer las renovaciones fuera de cámaras Porque son muchísimas renovaciones ¿Cuántas serán? 14 o algo así 14 jugadores Creo que acababan un contrato Ya os he explicado Cómo voy a hacer las renovaciones En principio Voy a intentar renovar a todos Un año Poniéndoles una cláusula A los que no me interesan Y... No sé Para intentar venderlos Y sacarles un beneficio económico A todos estos jugadores Que ya no me sirven Chicos, espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Con más Rien 2 Próximamente Out